¿Qué tal amigos de Rutas Extremas? ¿Cómo están? Bueno, pues ¿qué creen? Ya, que ambiense esta temporada 2023 de rutas y comenzamos con el Correcaminazo 2023. Nos encontramos en Bikes and Boats, Saltillo, para que vean la gran cantidad de unidades que tiene Bikes and Boats. La verdad se están luciendo con todas esas unidades que tiene aquí. Y ahora ¿Qué les puedo decir? Unidades de todo tipo. Ah, mira, aquí tenemos a un buen amigo el día de hoy. ¿Cómo estás, compadre? Ya listo. A ver, déjame poner la cámara aquí con este cuadro y para que nos digan en dónde nos encontramos, por favor, allá en la cámara. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, pues con Oscar Alonso, soy asesor, bueno, asesor de servicio también y aquí estoy en ventas también, este, pues apoyando aquí a la agencia, ¿verdad? Más que nada, este, pues aquí estamos ubicados en Boulevard Galería Saltillo, 195. Oriente enfrente de la BMW, no hay pierde, ¿verdad? Así que todo el mundo conoce esta área, una área muy VIP, o sea, una zona muy estratégica aquí de Saltillo. Es correcto. Bikes and Boats, Saltillo, del grupo Bikes and Boats, allá en Monterrey que también tienen, son hermanos, ¿no? Sí, es correcto, somos hermanos en la carretera nacional. Exacto. Ahí estamos también ubicados, que es la más grande, ¿verdad? Muy bonita agencia, ¿eh? La verdad. Así que muy bonita agencia. Tienes un taller impresionante también en la parte de atrás y tienes todo, cascos, gorras, jerseys, el que quiera un accesorio de Canam, aquí lo tiene, ¿verdad? Claro, aquí tenemos todo, ¿verdad? Todo lo tenemos. Lo principal, ¿verdad? La seguridad, más que nada, arquitecto, que viene siendo, este, pues los cascos, los guantes, los goggles, pues evitar, ¿verdad? Un accidente, ya ve que, pues andamos en las rutas y todo y vamos corriendo una piedrita o algo en el ojo, pues evitar todo ese tipo de problemas, ¿verdad? Que se acerquen aquí a la agencia con confianza, aquí los atendemos, aquí les damos el mejor servicio. Fíjate, fui a la agencia Backstabot de Monterrey, fui a ver los nuevos cascos que salieron, que están muy padres, la verdad, y sobre todo, vaya a la agencia Backstabot, no sé si aquí los tengan, pero allá hay unas ofertas bastante padres en cascos, no sé si aquí también tengan ofertas. Están muy buenos cascos, o sea, a muy buenas empresas que está sacando Backstabot en sus dos sucursales, tanto en Monterrey, como aquí en Saltillo, ¿verdad? Oye, pues preséntanos, ahora sí que presumen las unidades, ¿no? Te paso a decir el micrófono, por favor. Mira, pues ahorita tenemos unidades disponibles para entrega inmediata, ¿verdad? Es la ventaja, tenemos el Mavidic RS, RR, RR, con 200 caballos de fuerza, Arqui. Ahí está, está viendo la chulada de bestia, ¿verdad? Más que nada el juguetito. Y aquí tienen todos los accesorios para dejarla al 100, ¿verdad? Claro, sin ningún problema, aquí tenemos techo, medios parabrisas y hasta el sonido, todo lo que requiere el carrito lo tenemos y también manejamos sonido, Arqui. Perfecto. Exactamente, todo lo que requiera para el carrito lo tenemos disponible para entrega inmediata. Cuatro plazas, un vehículo familiar, pero con todas las prestaciones que se puede tener, ¿verdad? Sí, 200 caballos de fuerza, 72 pulgadas de ancho, pero pues es bueno, es el RR, ¿verdad? Estamos hablando que es, bueno, su suspensión no es inteligente como el XRS, ¿verdad? Hay de todos precios, pero tenemos, es una chulada. El RS, ¿no? Exactamente, aquí tenemos el XRS, dos plazas, 200 caballos de fuerza, suspensión inteligente, y pues la verdad que es una chulada. Sí, aquí es una chulada. Así que el que quiera nada más irse, porque obviamente siendo dos plazas, pues tienen menos peso, tienen más prestaciones. Es correcto. Y es diferente el tipo de configuración del coche, ¿no? Sí, sí, claro. Perfecto, también un color azul con blanco, perfecto, y suspensión inteligente, como bien decías, ¿no? Es correcto, aquí, bueno. Y si lo quieres más familiar todavía, está este, ¿no? Aquí, esto es más familiar, exactamente, aquí, este es el Maverick Sport Max DPS, que su motor es 1000, la verdad que está muy bueno su motorcito. Sí, es 1000 su motor, aquí. Sí, claro, no, este para rutas, aquí, créanme lo que está especial, ¿eh? Y trae mucha seguridad, porque trae las puertas ya completas para los niños, ¿verdad? Que es lo principal. Para que no saquen las manos y todo, aquí más que excelente, ¿no? Es correcto. Me imagino que muy, ah, los asientos, se ve muy cómodos. Ya, claro, porque sus asientos son muy cómodos. Más que nada porque en el X3 vas un poquito más acostadito, más deportivo, y este vas un poquito más hacia adelante, sin llegar a ser prácticamente el Commander, que ahora sí vas un poquito más derechito, ¿no? Es correcto, aquí. Perfecto, es un híbrido entre el Commander y el X3, ¿no? Sí, es correcto. 1000 caballos, perdón, 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, sí, exactamente, su motor es 1000, es 1000 y debe traer como 100 caballos de fuerza, aquí. Lo que mencionábamos, cascos, tienen de todos colores y sabores, precios. Sí, cascos tengo de lo que busque Arqui, tengo ya lo que vienen siendo con la protección, como tipo gogles, que ya vienen completos, o si lo quieren los compañeros ya sea suelto, pues aquí lo tenemos. Tenemos también impremiables, que es lo importante, ¿verdad? Va a llover, ¿verdad? Es correcto, hay pronósticos de lluvia. Los que quieran impremiables, aquí hay originales. Para que no sufran Arqui. Van a estar allá en la contingencia, ¿verdad? Es correcto. Ahí ustedes van a tenerlo. Perfecto. Lo que viene siendo, tenemos suéter también, lo importante, aquí ya ve que está el frío. Ah, bueno, va a estar mucho frío también. Es correcto. Marca original Canam, también. Sí, marca original, todo es Canam, exactamente. Perfecto. Obviamente, chaleco salvavidas para el sidú, pero, pues, a todo. Bueno, ese es para el sidú, pero ese ya fue tiempo de calor, ¿verdad? Y, posiblemente, como todo, ¿no? Las cuatrimotos y todo eso. Cuatrimotos, sí, cuatrimotos, también tenemos muy buen stop de cuatrimotos, son 4.50, tenemos desde la max hasta la base, que esta, la que está viendo aquí, pues, es la base, ¿verdad? Pero son 4.50 monta sus motores, son 4x4, y, pues, la verdad que trae muy buen rendimiento. Claro, con los accesorios que quieran, aquí los tienen, las cajas y todo eso, sin problemas, ¿verdad? Sin problemas, aquí exactamente, así es, tenemos todos los accesorios. También recordarles a la banda, ¿verdad? Que, en caso de que vayan a requerir bandas, que es lo importante, ¿verdad? Ajá. Las bandas para la ruta, este, o que vayan a ocupar poquito aceite, o si ocupan algo urgente aquí, alguna previa, claro, si ocupan alguna previa a la racita, pues, ahí de Correcaminazo. Ahí van a tener todo el kit, ahorita, pues, hay cosas aquí, ahorita tienen mucho stock acá, allá en la Bienvenida, va a ser el Hotel Imperial, ahorita vamos para allá, ahorita también ustedes van para allá también, por toda la contingencia, empieza alrededor de las 7 y media de la noche, ya para la Bienvenida, entrega de kits y todo ahí en el Correcaminazo 2023, con eso ya damos inicio a las rutas, principalmente del noroeste del país, ¿no? Ya empezaron algunas otras, pero ahí arrancamos, próxima viene evidente en el Armadillazo, también ahí estamos, vamos a estar presente, ruta turquesa, y ahí está, métanse en las páginas de otras extremas, ahí van a ver todo el serial de rutas que tenemos para este 2023, ¿no? Sí, gracias, ahorita vamos a estar ahí por el Hotel Arqui, para en caso de que alguien traiga algún problema con el carrito, ya ve que de repente prenden las averías o algo, pues, estarlos apoyando ahí, ¿verdad? Y que vayan al 100 y, pues, vamos a ir como apoyo también, como barrandera, para estarlos apoyando ahí también. Claro, y fíjate que principalmente porque a veces hay cosas tan sencillas como que se le metió una piedrita por aquí, yo me acuerdo que con mi canal, oye, una piedrita en el cinturón y cositas que a veces piensas que son graves y la verdad son cosas que ustedes saben que son muy sencillas, ¿no? Es correcto, así es, entonces, pues, ahí vamos a estar apoyando a toda la racita, y, pues, vénganse por sus bandas, por lo que ocupen, aquí todos lo tenemos en el stop. Nuevamente. Y, pues, muchas gracias. ¿Con quién te gustó, no? Alonso Aguirre, este, pues, aquí estamos apoyándolo, soy asesor de servicio y ahorita también estoy como, bueno, estoy en ventas. Claro. Ahí haciéndole de todo, ¿verdad? Baxamos Saltillo, Canam, así que el grupo BRP, aquí presentes como siempre, patrocinándose con el camionazo 2023, ahí van a estar presentes, con las agarradoras, ahí van a estar en el apoyo en lo que se pueda, ¿no? Exactamente, así vamos a estar al 100, ¿verdad? Para que la racita, pues, no se lleve mal aspecto, ¿verdad? Lo principal que diga que hay apoyo y que estamos abiertos a lo que se ofrezca, ¿verdad? Me dio mucho gusto verte nuevamente, compadre, y, pues, estamos platicando, nos vemos a esa racita, ¿ok? Gracias a ti. Gracias, nos vemos, con permiso, gracias. Bueno, el grupo Bikes and Boats, Canam, Saltillo, ahora sí que presentes en este correcaminazo 2023, fue un preámbulo rapidito de lo que se está viviendo en este correcaminazo, ya vamos a ir para allá, para lo que va a ser la contingencia del día de hoy, ya aquí para que puedan ver dónde están ubicados, aquí estamos cerca de Liverpool, este, como dijeron la BMW, me salgo tentito para que puedan ver la ubicación, una zona muy padre aquí de Saltillo, y esto es Bikes and Boats, Saltillo, Canam, ahora sí que presentes en este correcaminazo 2023, como patrocinadores oficiales de este gran evento, y con eso nos despedimos, bueno, fue un preámbulo de lo que son los patrocinadores para esta, para este, ¿cómo se llama? Marmadillazo 2023, vamos a poner un poquito más atrás para que acercase a ver toda la agencia, la verdad está muy padre, si se fijan, allá tiene hasta áreas adores, y ahora sí que, ahora sí que muchas cosas aquí, en la agencia Bikes and Boats, Saltillo, como siempre, apoyando a todos los eventos, tanto correcaminazo, como otros más que se tienen por ahí, en esta zona, y pues bueno, ya viene también la Cogu y la Mil, la ruta turquesa, la ruta de mujeres, este, la ruta Tampico, esa ruta viene muy buena, ya no tardan en sacar las inscripciones para la ruta Tampico, de Victoria Tampico, ahora sí que, acabando con un hotel todo incluido, va a estar muy buena esa ruta, la verdad, próximamente hay en Rutas Extremas, transmitiremos toda la información para que se empiecen a escribir a esa ruta, ya hay mucha gente que me ha estado hablando, pero poco a poquito, todavía están viendo últimos detalles para cosas y todo eso, para sacar las publicaciones próximamente. Creo que la fecha oficial ya está, creo que no está en las páginas de Rutas Extremas, pero si me dan un inbox, ahí con mucho gusto se las comparto para que sepan más o menos cuándo va a ser. Bueno, con esto empezamos el Correcaminazo 2023, estamos aquí en Bikes and Boats Altillo, bueno, así que ya, iniciamos la temporada de Ruta 2023, que va a poner muy padre, muy buena y que bueno, viene con todo, gracias a Correcaminos por la gran, así que confianza de estar aquí cubriendo este gran evento y pues nos vemos en la próxima, platicamos, ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!